Muy buenos días para todos, primera vez en Cibate y muy feliz por el recibimiento que me han dado a ustedes. Bueno, el día de hoy vienes promocionando uno de tus más recientes éxitos musicales, cuéntenos de qué se trata. Bueno, después de tantas canciones que hemos grabado, cerca de 300 canciones como ¿Quién perdió? que la conocen todos, que es la que dice ¿Quién perdió? pregunto yo, tomando cerveza, hoy quiero ver esta mesa. Cantidad de canciones, venimos con una canción que titula No sé rogar, una canción para los rebeldes del amor, los que están cansados de rogar o los que simplemente no saben rogar. Bueno, precisamente quiero que en este momento nos cuente y dejemos de pronto a un lado la monotonía, alguna experiencia personal agradable para los cibateños. Bueno, experiencia personal agradable, yo creo que muchas. Primero que todo, pues muy agradecido con Dios y la vida por este talento que me ha dado. Y lo más bonito que me ha dado la música es cantidad de amigos y eso es una experiencia que nunca se me va a olvidar. Bueno, ¿dónde vas a estar en próximos conciertos, próximas presentaciones para todos los televidentes? Bueno, en este momento venimos con una gira promocional en Bogotá, pero venimos con un trabajo muy duro en Antioquia, que es de, tenemos cerca de 11 presentaciones en municipios de Antioquia. Entonces, en Bogotá en este momento andamos de giras en cibate, es cierto, pero no tenemos presentación todavía acá. La mayoría de presentaciones todas están en Antioquia. Bueno, un pedacito de su más reciente éxito. Claro que sí, esta canción titula No sé rogar y yo sé que le va a salir a muchos porque hay muchos que no saben rogar o están cansados de rogar. Esta canción dice Sírvame trago en esta mesa, porque esta noche me quiero embriagar. Lo que me gaste no me interesa, solo me importa una ingrata olvidar. Y el corito dice Ayer la vi paseándose con otro y me dolió, por eso estoy bebiendo. Prefiero verme perdido en el vicio, a ir a humillarme, soní estando loco. Ella conmigo ha perdido del todo. Yo soy muy hombre y de rogarse poco. Poco. El coro es el licor, él solo puede curar mi tristeza.